Mira, regresemos a hablar un poco sobre el proceso para la elección de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia que ha causado tanta expectación en la sociedad en general. Bueno, de esto justamente nos habla Laxman Sumano en Diario de Debates. Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias del canal del Congreso en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta el ex arroba noticia congreso. Esta semana el Senado de la República avaló la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pero, ¿por qué el Senado de la República y no los diputados? Vamos a ver. Artículo 76 de la Constitución. Facultades exclusivas del Senado. Ahí se indica que es precisamente la Cámara Alta la que está facultada para aceptar la designación que hace el Ejecutivo de Ministros de la Suprema Corte y también avalar la renuncia o solicitud de licencia de los mismos. Pero, ¿por qué el presidente de la República presenta la terna y no la presenta, por ejemplo, la Suprema Corte? La respuesta, artículo 89 de la Constitución, en donde se señala que el presidente presenta a consideración del Senado una terna para la designación de ministro. Y bueno, en esta ocasión será el Senado de la República quien esté determinando o decidiendo sobre esta terna que envía el presidente de la República por la renuncia de un ministro. Pero en el Pleno también se conoció un acuerdo de la mesa directiva con el procedimiento para la elección de la ministra. Pero, ¿qué cree? No hubo una votación suficiente y se pospuso para próxima sesión. Y el vocablo ministro no siempre lo utilizamos de manera correcta. Ministro es la persona que administra la justicia en segunda instancia, ya que la primera instancia lo determina un juez. Y ministro también se utiliza como para designar a aquella persona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conoce de asuntos de impartición de justicia a nivel federal. ¿Qué le parece? Hasta aquí mi comentario esta semana en Noticias del Congreso. Regresamos al estudio con más información.